El despecho la llevó a refugiarse en los brazos equivocados. ¿Soportaría que otro te tocaran? Por una mentira fue condenada. Era porque pensaba matarlo. Y le arrebataron lo que más quería. Ya sabe que no es hija de Víctor, ¿para qué? ¿La quiere? Edith González. ¿Dónde está la justicia de Dios? Cielo Rojo, gran estreno, hoy a las 10 de la noche por Gama, 40 años juntos.